y efectivamente una entrevista importante sobre todo para aquellas personas que quisiéramos tener de pronto nuestras propias verduras y hortalizas en casa y para ello nos acompaña Claudia Salén, muy buenos días y gracias por estar junto a nosotros Gracias Marcelo a ti, saludos en casa a toda la gente que nos mira a través de la tele, a través de las redes sociales realmente es un gustazo poder compartir hoy queremos enseñarles un poquito de cómo puedes empezar tu propia siembra de un huerto casero hay algunas cosas que a veces nos detienen yo creo que hoy más que nunca tenemos la oportunidad de parar un poquito lo rápido que vivimos y empezar a hacer a veces esas cosas que siempre hemos querido mucha gente quiere empezar con esto, es algo como... claro, efectivamente por falta de tiempo, por falta de muchas cosas pero cuáles serían entonces Claudia los requisitos que nosotros tendríamos que tener en casa, cuáles son los materiales o en base a qué podemos hacer nuestro propio huerto Mira, lo primero es perder el miedo tú sabes que casi el 80% de la gente piensa que tiene mala mano y esta es como una de las cosas que nos han contado las abuelas y realmente la mala mano existe muchas veces son errores pequeñitos que pueden cambiarse fácilmente y producir muchos beneficios entonces para empezar tu propio huerto realmente puedes utilizar todo lo que está a tu alrededor no necesitas salir a comprar nada más que la tierra si no tienes acceso a tierra en alguna planta cercana pero principalmente necesitas un lugar donde recibas sol que no necesariamente puede ser sol indirecto entre 4 y 8 horas es lo mínimo recomendable recibir semillas o conseguir semillas que de hecho las puedes conseguir de tu propia cocina porque las semillas se encuentran en la comida y tener algún recipiente donde podamos germinar y los recipientes tampoco son un problema porque puedes germinar el comienzo de tu siembra que es cuando la semillita va a reventar y va a empezar, digamos, a crecer lo puedes hacer en cosas recicladas por ejemplo aquí yo tengo un envase que es, si ves, el papel higiénico la mamá piensa que es un tomatito el estilo de los papeles higiénicos, ¿no? exactamente acá por ejemplo en una huevera en lo que queda de los huevos cuando la huevera también puedes germinar en hueveras y además en cualquier vasito, cualquier recipiente y luego puedes cambiarlo a cualquier pote más grande una tarrina, un glón de agua que siempre es importante que tenga huecos esto es un error común muchas veces transplantamos o compramos una matrita y no la transplantamos por miedo pero lo que pasa ahí es que falta espacio y faltan huecos entrenajes entonces el error más común porque se molen las plantas no es la mala mano es el exceso de agua lo que pasa es que las plantas hacen el mismo reacción cuando tienen mucha agua y cuando tienen poca es decir, se encogen y se encogen porque le están diciendo ya no quiero que me des más agua pero como nosotros tenemos esta cultura de que más es mejor y no nos damos cuenta que menos es más es mejor menos le seguimos echando agua y terminamos pudriendo las plantas una consulta una consulta Claudia a aquellas personas como yo a mí me encantan las plantas me encanta la naturaleza yo tengo un jardín amo las flores y todo y yo pasando un día las riego en el caso de las hortalizas cada cuánto tiempo hay que entonces regarlas mira realmente depende mucho y hay una regla que puede seguir obviamente todas las reglas tienen sus excepciones pero se dice que las plantas de hoja necesitan menos agua y menos sol que las plantas de fruto necesitan más agua y más luz sin embargo lo correcto siempre es regar a mí me gusta regar todas las mañanas pero lo importante es saber que no tienes que regar las hojas ese es el error que cometemos mucha gente piensa que las plantas comen a través de las hojas y la planta realmente el principal alimento además del sol que se hace en la fotosíntesis comen a través de las raíces y el color cuando regamos hacemos líquidos los nutrientes que están en la tierra entonces las raíces pueden absorber esos nutrientes y lo que tenemos que regar es la tierra si nosotros regamos las hojas lo que hacemos es quemarlas porque viene el sol y hace lo que nos pasa a nosotros en la playa ese es el espejo y nos quemamos entonces siempre el riego tiene que ser todas las mañanas humedecer no empapar no queremos que rebose el agua no queremos desperdiciar agua el agua es un recurso maravilloso que además tenemos que cuidarlo mucho porque no es eterno entonces la tierra y saber que tiene que estar húmedo no empapado entonces ahora es recomendable Claudia es recomendable ponerle también a nuestras verduras hortalizas es fertilizante de esos que compramos en algún supermercado o en el mercado es recomendable mira te decía que no necesitas muchas cosas de salir a comprar ni siquiera el abono porque el abono lo principal que necesitan las plantas para crecer es fósforo, nitrógeno y potasio que de hecho también son macronutrientes que hay en nuestro cuerpo y que de hecho nosotros necesitamos para ingerir nutricionalmente para estar bien entonces fósforo, nitrógeno y potasio son cosas que tenemos a la mano tú creo que el artista y fit sabrás que el potasio siempre te dicen sales a correr y que te tienes que comer un guineo un banano un guineo un banano la cáscara se guarda la mayor cantidad de nutrientes y nosotros lo botamos entonces en lugar de botar la cáscara del banano por ejemplo o el bagazo del café yo me estaba tomando mi cafecito mientras veía y esperaba el cama el bagazo lo que queda el pozo también esto es nitrógeno así como ¿cómo lo podemos poner en las plantas? es potasio el bagazo o el pozo del café es nitrógeno y el fósforo lo puedes conseguir a través de las cenizas de alguna madera no tienes que ir a quemar ningún mueble evidentemente puedes sacar una rama de las que se caen de las que se caen las puedes hacer ceniza y eso lo colocas en la tierra nunca hay que colocar sobre la tierra siempre hay que hacer un hueco y colocar dentro porque lo que quieras de los nutrientes se descompongan no se pudran cuando se pudren puedes atraer a bichitos que no quieres cerca y otros animales más que no quieren cerca de tu huerto no quiero decirte que además eso te permite empezar tu propio huerto en casa hoy no tienes que esperar más porque por ejemplo puedes coger de un tomate lo abres sacas las semillas que están dentro con una cuchara para cambiar las semillas o sacas de un pimiento todas las semillas que están dentro y el tomate en el caso del tomate lo pones en un potecito reciclado y lo dejas tres días allí para que empiece en el caso del pimiento y todo el resto de semillas simplemente los lavas y los pones a secar en un papel toalla o en algún plato en la ventana y a los tres días están listas esas semillas para sembrar no necesitas nada más necesitas seguir a comer semillas que aparte son chiquititas muchísimas gracias Claudia en realidad me encantaría tener más tiempo para seguir conversando contigo a mí me encanta me apasiona este tema pero por temas de televisión tenemos que irnos a una pequeña pauta muchísimas gracias Claudia gracias a todos gracias por todos tus tips